Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RSVP Weekend. Hoy que es el último viernes de noviembre, viernes de quincena, ya huele más a Navidad. Yo le doy la más cordial bienvenida, soy Jessica Pacheco y saludo a mis compañeras y amigas. Silmano Obregón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jess. Les tenemos una variedad bastante. Qué bueno, de este lado Ana Carvallido. Hola, Jess. No, pues ahora con el fin de semana, con un evento muy, muy padre para toda la familia. Y Cristian Torres. Ya con estos fríos, muchas actividades para que hagan el fin de semana. Yo creo que se nota que sí tenemos frío, porque vivimos bastante invernal y nos cambió el clima de un día para otro. Sí, horrible, ¿eh? Sí, no, no, no. No, no, feo. Y eso es porque, bueno, pues ya casi, como les decía, es Navidad y Cristian nos trae una opción muy padre para ese día. Para todos los que están buscando sus regalos de Navidad, vean esta propuesta. Para todos los que empiezan a planear sus compras de regalos de Navidad, Pineda Covalín une esfuerzos con diseñadores como Destroyer, CUN Artesanos y Build Average Workshop, en beneficio a Casa de la Amistad para niños con cáncer. Maripaz Sainz Oberón, de Casa de la Amistad, nos platicó sobre esta iniciativa. La iniciativa es tener la posibilidad de ser sustentables y lo que queremos con esa posibilidad es que los regalos con causa que tenemos dentro de nuestra propia tienda, en la casa, en el albergue, sean la posibilidad de obtener recursos que nos permitan el apoyo para los tratamientos de los niños. Jorge Morfín, de CUN Artesanos, nos explica cómo intervienen en este proyecto. Cuando se acercó con nosotros Casa de la Amistad para participar en su catálogo de regalos con causa, bueno, no lo dudamos, conocemos muy bien lo que ellos hacen, el apoyo que le dan a todos estos miles de niños de bajos recursos que padecen esta terrible enfermedad. En Casa de la Amistad, a través de regalos con causa, es regalos corporativos de las empresas que en lugar de comprarle directamente a nosotros los fabricantes el producto, lo compran a través del catálogo y entonces toda la utilidad que se recibe va directamente a la institución. Ania Solska nos mostró los diseños que realizaron en Destroyer, especialmente para Casa de la Amistad. Por la parte de Destroyer hemos hecho varios diseños específicos para esta causa, entonces hemos diseñado tres tazas que representan los valores de la Casa de la Amistad, que es el amor, con el San Antonio, All You Need It's Love, Virgencita que representa la esperanza y San Benito que representa la vida, la vida de buena vibra. Pineda Cobalín se une a la noble labor de la Casa de la Amistad para niños con cáncer, que lucha para la concientización y detención temprana de dicha enfermedad en los niños y jóvenes de nuestro país. Bueno, Pineda Cobalín lleva ya muchos años participando con Casa de la Amistad, lo que se hace es que Casa de la Amistad tiene diferentes talleres dentro del albergue donde los niños realizan diferentes actividades. Dentro de estas actividades muchos pintan y entonces lo que nos manda Casa de la Amistad es los dibujos de todos estos niños y entonces escogen justamente los mejores dibujos y se imprimen en las mascadas. Y al final de cuentas, pues los niños son los grandes artistas, ahí sí ellos con su creatividad, con esa magia, con esa luz que tienen, imprimen sus sentimientos y nosotros somos muy afortunados de poderlo replicar en las mascadas y en las corbatas y en los productos que se venden en Casa de la Amistad. Visiten la página para ver la variedad de productos de este catálogo y apoyen una buena causa. Pues esta es una muy buena propuesta para todos los que estamos buscando qué regalar en Navidad. A lo mejor pensamos en ir a un centro comercial porque es como la parte más fácil, pero este catálogo que es el que tiene Casa de la Amistad, donde están colaborando distintas marcas, es una muy buena opción. Los regalos son relativamente baratos, ahorita lo estaba comentando con Nana y son desde 700 pesos hasta obviamente cosas de 3 mil, 4 mil, dependiendo qué es lo que estés buscando. Pero tiene mucha variedad y la verdad vale mucho la pena porque apoya a estos niños que sufren de cáncer, la verdad es que desde muy chiquititos y bueno, es para pagar sus tratamientos que no es nada barato. Entonces vale mucho la pena que se metan a la página y chequen toda la variedad de productos que hay para que apoyemos una buena causa en esta Navidad. Es como hacer un doble regalo, le compras el obsequio a la persona que tú quieres dárselo, pero además estás apoyando una causa y es también un regalo para estos niños que sin los donativos no pueden sobrevivir porque a ellos les dan tratamientos para que puedan sobrevivir al cáncer. Entonces es una doble muy buena acción y ya empezamos con esta temporada de las buenas acciones, me encantó mucho. ¿Y ese catálogo dónde lo encuentro? El catálogo está en línea, la nota estuvo en la página de internet, te metes a Casa de la Amistad y ahí te viene el link para ir a Regalos con Causa. Y como les digo, tiene mucha variedad de productos, tiene cosas de plata, tiene arreglos florales, tiene carteras, accesorios... Para hombre, para mujer, para niña, para todo. Para todo lo que quieran y como digo, va de una variedad de precios desde 500 pesos hasta 3 mil, dependiendo qué es lo que estés buscando. Y la manera de hacerlo es llamar al teléfono que viene en la página de internet, tú hablas, pides lo que vas a necesitar y en dos días te está llegando a tu casa. Entonces la verdad es que tampoco tarda mucho tiempo, como a lo mejor todos los pedidos de internet que como que ya están de moda que tardan una semana, dos semanas. Este es de manera muy rápida, puedes pedir como cierto, o sea, si quieres cinco cosas las pides y en dos días las tienes en tu casa. O a lo mejor si te juntas con un grupo de amigas, todas piden al mismo tiempo e igual llega a tu casa en dos días. Y con el plus, además de estar con Pineda Cobalín, los diseños de ellos, con Destroyer de Amparo Serrano, que es muy divertida, entonces muy bien. Vamos a meternos todos a esta página para ayudar y comprar cosas increíbles. Pero si lo que usted quiere es salir de casa, Ana Carvalludo le trae una recomendación. Bueno, yo les traigo un evento para toda la familia, muy colorido, que no se pueden perder este fin de semana. Chequen esto. El octavo desfile de alebrijes monumentales que organiza el Museo de Arte Popular se ha convertido en un derroche de color y de fantasía, llenando de admiración a millones de espectadores desde su primera edición en 2007. En esta ocasión, por primera vez, se llevará a cabo un paseo nocturno con diez alebrijes iluminados que harán un recorrido de la Plaza Luis Cabrera a la Plaza Re de Janeiro, sobre la calle de Orizaba, en la Colonia Roma, a partir de las 7 de la noche. Para su fabricación participaron alrededor de 35 artesanos de diferentes lugares de la Ciudad de México, quienes utilizaron materiales más ligeros como tela, papel, alambre, cuerda para piano, entre otros, pues su peso es considerablemente menor al de los alebrijes tradicionales, y las estructuras son iluminadas con leds. Gracias al firme compromiso del MAP de valorar y difundir el trabajo de los también llamados artistas del pueblo, es que el número de participantes ha ido creciendo año con año, dando como resultado que a la fecha se hayan visto involucradas alrededor de 7 mil personas, entre artesanos, artistas y organizadores, informó Ana Carballido. Pues bueno, este desfile, como ven, es muy colorido para toda la familia, es la primera vez que se realiza. El MAP ya había hecho este desfile antes, pero de día, los alebrijes de día, que recorren todo Paseo de la Reforma, etc. Pero esto es la primera vez de noche y como podrán ver, es súper colorido, muy padre, muy bonito. Y bueno, yo no sé si sepan también la historia de los alebrijes, de dónde nació. No, a ver, cuéntame. Es una historia muy interesante porque nació en 1936, les voy a decir, un señor llamado Pedro Linares, que era cartonero, de repente cayó en una enfermedad muy, o sea, casi estaba a punto de morir y empezó a soñar eso. O sea, como animales muy raros, con ojos altones, alas, todo. Y de ahí, él se recupera y empieza a hacer esos animales que él soñó. Entonces, de ahí nace, era de Guanajuato y luego, bueno, lo van haciendo, 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 hasta que llega Diego Rivera y Diego Rivera se enamora de estos alebrijes y, bueno, hacen juntos muchos trabajos. Y, bueno, hasta Diego Rivera hace esta colección de, que se llama Los Sueños de Linares. Entonces, ve, está padre, ¿no? Padrísimo. Y yo creo que este señor nunca se imaginó lo que iban a llegar a costar sus creaciones, porque tener un alebrije es carísimo. Es carísimo. Son cosas de 10 centímetros. Sí, son artesanías, pero puedes encontrar un animal. Es como, los alebrijes son, como lo estamos viendo, una mezcla de varios animales. Como si pusieran, ahí está, por ejemplo, un pescado, pero con cola rara, con patas, puede tener. Es como papel de periódico. De hecho, yo he hecho alebrijes y es muy divertido. Sí. Bueno, los animales con otro tipo. Sí, los animales. Cartón. Sí, de cartón. Es de periódico. Ahora se hacen en madera, que es un trabajo mucho más elaborado. Y por lo que son tan caros, no es porque realmente vendan como el diseño así, alocadamente, sino que todo el proceso de pintura lleva meses de trabajo. Entonces, la verdad es que por eso son tan caros. Pero hay unas cosas espectaculares. A mí sí me impresiona todo lo que la gente se puede imaginar. Claro. Está impresionante. Él muere en 1990, pero dos años antes le dan el Premio Nacional de las Artes en la categoría de Tradiciones Populares. Y la verdad, digo, murió a los 86 años, pero bueno, dejó todo un legado. Dejó todo un legado. Exacto, porque los hijos además siguen con la tradición. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.